Nada, yo quiero seguir adelante y yo sé qué va a hacer acá y no me voy a ir porque otras personas no lo quieren. Ante el desafío de Greicy, al estar segura que en unas semanas le entregarán la visa de trabajo, Milena Zárate, desde Colombia, no está dispuesta en quedarse de brazos cruzados. Si eso llega a resultar así, yo voy a pedir una investigación pública, pública a Migraciones, al mismo coronel de Migraciones. Yo misma voy a pedir, yo misma estoy capaz de sacar una cita con él y pedirle y exigirle que demuestre en qué condiciones le dieron a ella la visa y por qué. ¿Por qué? Porque aquí simplemente se estaría cometiendo una irregularidad y bastante grave. Según la colocha, Greicy no podría obtener la visa, ya que uno de los requisitos es no haber sido demandado. No creo que ella pueda hacer ningún trámite porque ahí se estaría cometiendo una irregularidad que obviamente yo tendría que ver porque mientras uno está haciendo el trámite de extranjería, no puede tener ninguna demanda y ella tiene una demanda mía. Ella tiene una demanda por difamación, cosa que esa demanda ya se notificó hace ya bastante tiempito. Así que mientras haya un proceso legal, cualquier proceso legal impide que uno haga cualquier trámite de migración. Bueno, en verdad no sé qué está pasando ahí, habría que ver quién es el padrino. ¿Un padrino? Mmm, eso es muy cierto. Si no, ¿cómo explicamos? Que toda persona sale de extranjería por la puerta principal. Ya a Greicy le permitieron hacerla por atrás. Demasiado sospechoso. Bueno, extranjería e inmigraciones son los que tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Si no, entonces cualquier persona hace lo que se le da la gana. Pero las palabras de Milena tienen cómo confirmarse. Y es que la propia amiga de Greicy, Francesca Pereira, quien trabajó como bailarina en el circo de Edwin Sierra, lo posteó el 12 de julio, trabajando con mi amiga Nenita. Y la propia familia de Francesca es la que hoy acoge a Greicy como una hija más. Sé que hay muchas coincidencias, como la coincidencia que preciso de la señora, que es muy buena gente y muy amablemente. La ayuda es la persona que promocionaba el circo de Edwin, regalaba entradas, hacía casting para las bailarinas. ¿Qué pasó, León? Por lo visto, a Milena no se le escapa ni una. Es por eso que al escuchar a Doña Daisy, quien excusa a la menor de los Ulloa, de hacerle el frente a la cantante por estar cansada de los constantes ataques. Yo pienso que para que no te dañe, no hay necesidad de irte muy lejos. Si no, dejar de molestar a la otra persona para que tampoco te moleste. Porque si te hincan, la otra persona se tiene que defender. Bueno, aunque no lo ha hecho, después de mucho tiempo sí tuvo que salir al aire. ¿Por qué? Porque ya estaban ya atentados contra su salud. La señora puede decir muchas cosas y muchas mentiras con tal de defender a una persona que ella no conoce. Discúlpeme, porque yo sé que esto lo va a escuchar a la señora, pero la señora no conoce y parece que no tuviera hijas. Ojalá que un día a sus hijas o a su hija no le pase lo mismo que me pasó a mí. Porque es lo más doloroso que le puede pasar a una mujer. Doña Daisy jura y rejura no conocer a Edwin Sierra. Para mí él es un fantasma, porque yo nunca lo he visto. No existe. No sé, ahora la señora... No ha ido a su casa. Jamás. Jamás. Jamás, señorita. Francesca, ¿tú querías decir algo? Claro, este... No, yo no entiendo por qué a cada rato le vinculan con él, con él, porque nada que ver. Yo que paro con ella para arriba... Claro. Nada. ¿Nunca lo ha visto? Ok. Entonces, ¿cómo puede explicarnos esta fotito? ¿Acaso esa señora que posa al lado derecho no es usted? A ver, hagamos una comparación. En su presentación de ayer, estaba con el cabello laseado. Y aquí, peinada a la ligera. Ah, por supuesto, también está su hija Francesca, quien forma parte del elenco de Edwin. Muchas mentiras en esta historia colombiana. Yo pienso que cada persona actúa por voluntad y actúa porque quiere. De verdad, no sé cuáles sean los intereses, ni tampoco me interesa. Pero lo único que le digo es que nadie conoce a una persona en tres meses, ni en un mes, ni en dos meses, ni en un año. Si no la conocí yo toda la vida, no creo que la señora la pueda llegar a conocer en tres meses. Segundo, que si eso me hizo a mí, ella no conoce mi historia, porque ella conocerá la historia por poca de ella, que obviamente es una mentira total. Por lo visto, la guerra entre hermanas no tiene cuándo acabar. Aunque para Milena, esto acabará cuando Gracie se vaya del país. Cada movimiento que haga, cada movimiento yo se lo voy a tapar con algo. Porque yo tengo muchas cosas y las quiero enterrar y dejarlas ahí. Pero si me buscan, y si me buscan y lo tengo que hacer, lo voy a seguir, lo voy a mostrar y seguiremos con la novela y seguiremos con el show, porque eso es lo que quieren ellos. Si ellos quieren que esto apare, entonces que me dejen tranquila, que me dejen vivir mi vida. Ah, mira, yo sé que Milena está pues totalmente dolida porque le quitó el marido, pero ella parece la especialista en migraciones, cuando las autoridades son las que tienen que dar pues la novela. Discrepo contigo, porque no estoy de acuerdo contigo, porque obviamente es verdad, si hay una demanda no podría atender la visa de trabajo. No, Cristian, ¿para qué están las autoridades de extranjería? Bueno, pero a veces, a veces, algunas autoridades hay que darle un apoyito porque a veces no se dan cuenta de lo que hay ahí. Un apoyito, demora mucho. Un empujoncito. Pero una cosa, es decir, ya, le quitó el marido, ok, ya Milena tiene un nuevo novio, entonces ya pues que esta Gracie viva en Arequipa, en Lima, debería de vivir. No, 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 mira, te aseguro que si a cualquier mujer que nos está viendo le pasa algo así, obviamente como mujer no va a parar hasta hacer justicia con sus propias manos. Un ratito, Cristian.